Buenas noches, guerreros. La gente nos está llamando día y noche de lo que está pasando en la comunidad valenciana. El desastre es total, la desolación es total. No hay muchos sitios todavía, agua, no hay gas, no hay luz, hay gente desaparecida, miles de personas desaparecidas. Y todo esto gracias a un señor que ya se sabe a día de hoy, que sabía seis horas antes que venía una catástrofe a la provincia de Valencia y no avisó. De un señor que tenía las competencias de las carreteras y no tomaron la decisión de cortar esas carreteras. Que tenía las competencias de las cuencas hidrográficas y no fueron capaces de tomar ninguna medida. De que hay informes ya, de que él presumía de que las cuencas de los ríos no se dragaran y no se limpiaran. Y ha sido clave en este auténtico tsunami que ha vivido la comunidad valenciana. En definitiva, hemos visto un personaje incapaz, inepto en todo momento. Que ha tardado más de cinco días en llevar el ejército a la comunidad valenciana. Que se ha lavado las manos como Poncio Pilato al dejar la responsabilidad a la comunidad autónoma valenciana de la gestión de un drama que no afecta a Valencia, sino a todos los españoles. Por eso está el gobierno nacional. Porque tiene las herramientas legislativas para implantar un estado de excepción, un estado de sitio, un estado de alarma. Que es lo que necesita en estos momentos en Valencia con la ayuda del ejército y la canalización de todos los esfuerzos en una sola dirección. Pero mientras tengamos esta plaga que asola España y que se llama Pedro Sánchez, solo tendremos a una banda de políticos que están más preocupados en tapar su corrupción que en solucionar los problemas de todos los españoles y en especial de los valencianos. Tendremos a unos tipos que intentarán utilizar este drama de todos los españoles para atacar al adversario político. Así es el gobierno de la mentira y el fango, amigos. Y hoy os tenemos que hacer un llamamiento a todos ustedes. En la página del distrito.es hemos hecho un comunicado donde todos ustedes pueden canalizar todas las ayudas a través de los teléfonos que ha puesto a disposición la comunidad valenciana. Y también teléfonos que han puesto a disposición diferentes plataformas civiles para ayudar a los más necesitados. Hoy más que nunca todos con Valencia, hoy más que nunca todos con nuestros hermanos y hoy más que nunca todos con España. De esta saldremos. Sánchez.